Microsoft PowerPoint, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, comparto mi pantalla, confirmenme, por favor, si ya se logra visualizar. ¿Ya? Muy buenas noches, estimado Antonio. Bienvenido. ¿Quién me hace recordar qué tema vamos a desarrollar el día de hoy? A ver, ¿quién me recuerda? ¿Quién me recuerda? Estimada Lucero, muy buenas tardes. No sé qué pasó, por un momento se cortó, ¿no? Pero ya estamos otra vez en sala. Muy bien, estimada Patricia, muy buenas tardes con todos. A ver, ¿quién me acuerda? ¿Quién me hace recordar qué tema vamos a tratar el día de hoy? ¿Nadie? A ver, concentrémonos. Vínculos, comentarios e insertar ecuaciones. Excelente, estimada Laura. Muy bien. Muy buenas tardes, estimada Dila. Estimada Carlita, adelante. A ver. Listo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy bien. Vamos a hacer el día de hoy vínculos. Ya vamos a aprender a insertar vínculos, comentarios y ecuaciones. Para realizar esta última clase de Microsoft Word, les he compartido este material acerca de la psicología educativa. Cuán importante es aplicar, ¿no? Entender a cada uno de nuestros estudiantes que indistintamente ellos tienen su forma de aprender, ¿no? Cada uno de ellos tiene un método distinto de aprendizaje. Son hábiles en ciertas áreas y tenemos que aprender nosotros como maestros o personas que estamos a cargo de la educación, de alguien más descubrir cuál es el método de aprendizaje más adecuado para cada una de las personas, ¿ya? Este es un tema muy interesante. Me gusta bastante. Incluso estamos listando un curso de psicología educativa. Y vamos a ver acá, ¿no? Un poco de la historia de la psicología educativa. Que estudia la psicología educativa, ¿no? Se centra en el estudio y razonamiento de los saberes. Investiga los métodos de enseñar y aprender. Emplea métodos e hipótesis psicológicas. ¿Dónde se aplican, no? Aplicaciones en la enseñanza con programas de formación de docentes y estudiantes, utilizando la motivación y el control de la clase. ¿Qué más? Los psicólogos educativos estudian todo lo que interviene en el proceso de aprendizaje del estudiante. Miren qué tema tan interesante. Si desean lo pueden leer, ¿ya? Con la evaluación psicoeducativa se valora las capacidades personales y también grupales en relación a los objetivos de las situaciones educativas. Nosotros sabemos que tenemos múltiples inteligencias, ¿verdad? Claro que sí. Algunos tenemos tal vez más desarrollado la inteligencia, no sé, de la motricidad, ¿no? Por ahí yo rápidamente puedo coordinar mis movimientos, me aprendo rápidamente los pasos, ¿no? Esa puedo desarrollar. Hay otros que desarrollan más la inteligencia emocional. Trabaja mucho mejor con las otras personas, entienden, se ponen en su lugar. Entonces, tu trabajo es tal vez descubrir cuál es esa inteligencia que tú tienes que sobresale a las demás. Porque no solamente tienes una. Tienes inteligencia matemática, bueno, inteligencia razonamiento, y tienes varias inteligencias. Entonces, descubre cuál es la que tú más, tal vez, más has desarrollado y refuérzala, refuérzala. Muy bien. Ahora sí, todos tienen el material, ¿verdad? Porque vamos a trabajar sobre este material. ¿Todos tienen el material? A ver, coméntenme si no. Ajá. Muy bien. Vínculos, muy buenas tardes. Estimado Douglas, ¿cómo invertir una página, vínculos, eliminar comentarios, ecuaciones y personalizar el pie de página? Excelente. Muy buenas noches, sí, muy buenas noches. Primer paso, mis, ¿cómo invierto, no? Una página. Imaginemos que yo quiero invertir o poner de manera horizontal la página 2. Si yo les digo en este momento, quiero que pongan en forma horizontal solo la página 2 del documento. Solo la página 2. Hay varias formas de invertir. ¿Cuál es la que yo les recomiendo? Puede ser un salto de sección. Uno. Les voy a enseñar dos formas el día de hoy, ¿ya? Dos formas muy interesantes. ¿Cuál es la primera? Atentos aquí. La primera es ubicarte justo debajo de tu primera hoja. Ahí, justo al final. Donde dice la motivación y el control de la clase. Te colocas ahí. ¿Y qué haces? Un truquito, mira. Te colocas ahí. La siguiente hoja es la que yo quiero invertir. De forma, quiero cambiar, que esté de forma horizontal, no vertical como la veo ahora, sino horizontal. Reconozco que esta hoja 2 es la que yo quiero invertir. Entonces, perfecto. A ver. Perfecto. Me coloco ahí al final de mi primera hoja y me voy a ir a esta opción. Aquí arriba. A mi pestañita diseño, perdón, disposición. A mi pestañita disposición. Ya conocemos esta pestaña. Lo hemos trabajado en la clase anterior. También se llama formato o diseño de página, ¿ya? Seleccionas esta pestaña disposición y vas a observar que aquí tienes orientación. Debes tener tus hojas de manera vertical o de manera horizontal. Pero si, Miss, yo quiero solamente una hojita, una nada más de forma horizontal, te vas a ir aquí. ¿Ves la flechita que está? La flechita que está en la esquina. Justo en la esquina hay una flechita que apunta hacia abajo. Tú le das un clic a esa flechita y se va a abrir esta ventana. Esta ventana de configuración de página. Configuración de página. En esta ventana vas a observar que puedes manejar los márgenes, pero lo que nos importa es la orientación. Como quieres, Miss, yo quiero horizontal. Seleccionas horizontal. Horizontal. Y aquí en la parte inferior, en la parte inferior, aquí tú le pones horizontal. Y en la parte inferior vas a encontrar aplicar a. Aplicar a todo el documento. ¿Quieres que todo el documento esté de manera horizontal? No, yo quiero solo la hoja 2. Entonces, ¿qué haces? Un clic y acá le dices de aquí en adelante. De aquí en adelante quiero en horizontal. Clicen de aquí en adelante y le das en aceptar. Y listo, miren. ¿Qué sucedió? Solo mi hoja 2 se ha invertido. La hoja 1 sigue de manera vertical. La hoja 2 ya está de manera horizontal. ¿Pero qué pasa, Miss, si yo inserto una nueva hojita? Inserto una nueva hojita. La nueva hoja que voy a insertar, Miss, está de horizontal. Está en forma horizontal, Miss. Y yo solo quiero la hoja 2. ¿Por qué la hoja 3 también está en horizontal? Otra vez, lo que tú haces es micarte acá en la parte final de tu hoja 2 que está en horizontal. ¿Para qué? Para que ahora lo vuelvas a poner en vertical de aquí en adelante. Te colocas ahí en la parte final de tu hoja 2. Te colocas ahí. Nuevamente repites el proceso. Te vas a tu pestaña a disposición. Seleccionas este triangulito, esta flechita que está ahí justo en la esquina. Le das un clic y ahora le indicas, ¿no? Ya no quiero horizontal, quiero vertical. Clic en vertical, clic en vertical y aquí le dices, ¿no? De aquí en adelante. De aquí en adelante y le das a aceptar. Y ya está. ¿Qué sucedió? Se volvió en vertical tu hoja 3. Solo tu hoja 2 está de manera horizontal. La hoja 1, Miss, vertical. La hoja 2, horizontal. Y la hoja 3, vertical. Esta es una forma. Esta es una forma. Y, Miss, ¿cuál es la otra forma? Con saltos de sección. Con saltos de sección. Con saltos de página. ¿Se acuerdan que les enseñé en la clase pasada? Si tú quieres invertir la posición, la orientación de una hoja, lo puedes hacer mediante este truquito que te he enseñado o lo puedes hacer con saltos de sección. Entonces, separo esa hoja que quiero invertir, separo, la secciono y luego me voy a orientación y la cambio. De igual forma como hemos hecho. A mí me parece más fácil esta primera parte. Pero, si tú no deseas hacerlo así, podemos hacerlo con secciones. Mira, le voy a hacer control Z para regresar al estado anterior. Control Z, otra vez control Z, una vez más control Z. Y ahora mi hoja sigue estando todas en forma horizontal. En la orientación horizontal. Digo vertical, perdón. Todos están en vertical. Ahora, Miss, la otra formita. ¿Cómo usted voltea esta segunda hoja? Así como la hecha, de forma horizontal. La otra forma son con saltos de sección. ¿Qué voy a hacer? Como esta hojita 2 es la que quiero invertir, ¿qué hago? Voy a hacer un salto de sección. Me ubico también al final de mi hoja 1. Mira que saca mi cursor. Me ubico al final de mi clase 1. De mi hoja 1, perdón, donde dice clase. Me ubico ahí. ¿Qué hago? Un salto de sección, te estoy pidiendo. Entonces, nos ubicamos en la pestaña disposición. Disposición. Selecciono saltos. Y busco aquí saltos de sección, página siguiente. Saltos de sección, página siguiente. Clic en saltos de sección, página siguiente. Y, ¿qué pasó? Tu cursor se fue en misa abajo. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que ya tienes dos secciones. ¿Cómo verifico? Doble clic en el encabezado. Doble clic en el encabezado. Y vas a ver que tu hoja 1 pertenece a la sección 1. Y tu hoja 2, a la sección 2. Ya las has separado. Ya son secciones distintas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya sé que son dos secciones distintas. Ahora lo que voy es a mi pestaña nuevamente, disposición. Vámonos ahí a la pestaña disposición. Nos ubicamos en la pestaña disposición y te vas a ir aquí nuevamente, a esa flechita. A esa flechita. Clic en la flechita que está en la esquina. Y aquí, aquí, vas a indicar, ¿no? ¿Qué orientación quieres? Horizontal. Horizontal. Pero aquí abajo, donde te dice aplicar a, vas a tener ahora tres opciones. Aplicar la orientación horizontal a todo el documento de aquí en adelante o solo a esta sección. Mira, ya te aparece esta opción. Esta sección. Quiere decir, como tú quieres invertir solo la página 2, entonces tienes que ver, ¿no? Que esta es otra sección. Esta es sección 2, Miss. Esta es la sección 2. Ya la seccionaste. Estás en tu hoja 2, aquí. En mi hoja 2, en mi sección 2. Tengo que ubicarme en mi sección 2. Y luego, me voy a ir a disposición, abro la configuración de página, selecciono que lo deseo de forma horizontal, y aquí eliges esta sección. Solo la sección 2 quiero de manera horizontal. La sección 1 tiene que estar vertical. La sección 2, horizontal. Clique en esta sección, clique en esta sección, le doy en aceptar, y listo. La 1, que es la sección 1, está de manera vertical, no se ha afectado. La 2, Miss, sí está de forma horizontal. La sección 2, mira, doble clic. Esta es la sección 2. Tú le dijiste horizontal en esta sección. Pero, ¿qué pasa si tú insertas una página más? Miss, inserté una página más y se vuelve a insertar de manera horizontal. Digo de manera clara. ¿Por qué, Miss? Si tú haces doble clic, te vas a dar cuenta que ambas pertenecen a la misma sección. Pertenecen a la sección 2. Tú le dijiste, quiero voltear. Quiero ponerlo de manera horizontal a la sección 2. Esta hoja sigue siendo parte de la sección 2. ¿Qué necesitarías hacer para que ya sea de manera vertical? Crear un salto de sección acá también, ¿no? Claro, pues, Miss. Lo que tendría que hacer es ubicarme en la parte final de mi hoja 2. Y ahí crear un salto de sección. ¿Para qué? Para separar solo a la hoja 2 del resto. Me ubico aquí en la parte final de mi hoja 2. Me voy a mi pestaña disposición. Saltos. Saltos de sección página siguiente. Ahí está. Y ahora me voy a dar cuenta que tengo 3 secciones. Sección 1 es mi página 1. Sección 2, mi página 2. Sección 2, sección 3, mi página 3. Tres secciones distintas. Por lo tanto, tú podrías jugar acá. Para mi sección 1 lo puedo poner vertical. Para la sección 2, horizontal. Para la sección 3, vertical. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Te ubicas en tu tercera hoja. Te ubicas en tu tercera hoja. Y te vas arriba a disposición. Abres tu configuración de página. Que lo haces desde este pequeño, desde esta pequeña opción. Clic. Y acá le dices, no, horizontal, esta sección. Horizontal, esta sección. No, mi, yo quiero vertical. Vertical, esta sección. Mira, acá lo tienes. Esta sección. Aceptas. Y listo. Ya tienes. Mira que mi primera sección, vertical. Mi segunda sección, horizontal. Y mi tercera sección, vertical. Así voy jugando. Voy creando secciones de las hojas que quiero separar para poder jugar con su orientación. Ya sea vertical u horizontal. ¿Ya? Ahora ustedes díganme, ¿cuál les pareció más fácil? ¿La primera forma o la segunda forma? La primera que es sin saltos de sección. Solamente que haces un cambio, ¿no? De esta página en adelante. De esta página en adelante. Y la otra forma es haciendo saltos de sección, como hicimos en la anterior clase. Separando una hoja del resto. Y como esa hojita pertenece solo a una sección, ya la invierto, ¿no? De vertical, horizontal y de forma viceversa. La primera, la primera, ¿no? La mayoría dice la primera. A ver qué me dice desde acá arriba. Voy a leer, ¿ya? Buenas noches, profesora. No se preocupe, estimado Jordi. Luna consulta. ¿Se puede personalizar por páginas? Sí, como les explicaba, ¿no? Personalizamos por página. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Un salto de sección. Ya sea el salto de sección en mi hoja 1, en mi hoja 20, en mi hoja 50, en mi hoja 101. Separo esa hoja del resto. Tiene que estar en una sola sección. Y ahí la puedo invertir. De horizontal a vertical. Así como estamos haciendo ahora, miren. Solo la hoja 2, solo la hoja 2, está en horizontal. El resto de mis hojitas son verticales y solo la del medio está en forma horizontal. ¿Vieron? Está en forma horizontal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me dicen por ahí? Muy buenas tardes, estimada Delia. Siempre debemos hacer ese proceso. Pueden hacer cualquiera de las dos. La primera, si desean, ¿no? De aquí en adelante, utilizando esa palabrita de aquí en adelante, o seccionando. Pero sí o sí tienen que ser así. ¿Por qué? Porque en sus documentos no siempre van a estar todas las hojas en horizontal. Todas deberían estar en vertical, pero hay en algunas en donde la imagen, la tabla, no entra en una hoja vertical y necesariamente van a tener que voltearla. Y para voltear una página que esté en medio de otras páginas, necesitamos realizar eso, ¿no? O un salto de sección o utilizando esta palabrita que les decía, ¿no? De aquí en adelante, esa opción. De aquí en adelante. Con esas dos opciones pueden elegir ustedes cuál es el más cómodo, ¿ya? Estimado Ángel me dice, ajá, se puede personalizar, ejemplo, 1, 3, 5 y 7 al mismo tiempo o siempre se tiene que hacer ese proceso. En este caso, sí, porque para que tú tengas hojas horizontales, ¿ya? Van a ser muy raras, muy raras, ¿ya? No siempre va a coincidir en números impares, ¿no? Números pares. A veces vas a tener en la primera, o es en la quinta, en la décima, o tal vez ahí en la veinteava. Entonces, para hacer esos pequeños cambios, hacer eso. Que no es mucho trabajo, ¿no? Es bien sencillo. Lo hacemos rápidamente y ya. No se aplica como que todo el documento, sino solo a tablas en específico que no entran en una hoja en vertical, ¿ya? Muy bien, nuevamente lo mismo. Ya, listo. A ver, la primera, la primera, me gusta más la primera. La segunda, muy bien, la primera es más rápida, ¿no? Pero a mí me, la segunda individualiza más, ¿no? Es interesante, no sabía por salto de sección. Listo. Podría repetir la primera, ya, listo. Antes tenía dificultad para voltear solo una hoja, ahora me será más práctico. Claro, ahora sí ustedes van a hacer unos tromes en invertir, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Miren, les enseño el primer método, ¿ya? Miren, voy a hacer control Z para regresar a nuestro estado anterior. Este es el documento compartido, ¿no? Tiene dos hojitas en vertical. Tiene dos hojitas en vertical. ¿Qué es lo que hago para solamente voltear la 2? La hoja 2. No quiero invertir todo el documento, solo mi hoja 2. ¿Qué es lo que hago? El primer truco que les dije es ubicarse al final de su hoja 1. Me ubico al final de mi hoja 1. ¿Por qué? Porque la 2 es la que quiero voltear. Por eso me coloco al final de mi hoja 1. Me coloco ahí al final de mi hoja 1. Y luego me voy a disposición. Disposición. Y aquí van a tener un pequeño, un pequeño así como un botoncito, con una flechita. Ustedes le hacen un clic y les va a aparecer esta ventana de configuración de página. En configuración de página van a encontrar esta opción. Horizontal y vertical. ¿En qué posición, en qué orientación quieres tu hoja 2? Horizontal, Miss. Horizontal. Selecciono horizontal y aquí. Aquí donde dice aplicar a, vas a tener opciones. ¿Cuál vas a elegir? Si estás trabajando con sección, utilizarás esta sección. Pero si no estás trabajando con secciones, seleccionas de aquí en adelante. ¿Qué quiere decir? Desde donde está mi cursor en este momento, que es justo al término de mi hoja 1. Al término le digo, como ya está terminando mi hoja, sea el siguiente, sería mi hoja 2. De mi hoja 2 en adelante. De aquí en adelante lo quiero en horizontal. Le doy en aceptar. Y listo. Van a observar que nuestra hoja 2 se ha convertido. La pueden colocar así, ¿no? Al final de la hoja 2. A ver, ¿qué ha pasado acá? Al final de la hoja 1 o al inicio de la hoja 2. Cualquiera de las dos opciones ustedes pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, si yo, Miss, quisiera invertir también solo la hoja 2, me puedo colocar también al inicio de la hoja 2 y decir de aquí en adelante. Desde donde está mi cursor, en adelante quiero que se invierta en forma horizontal. En forma horizontal. ¿Pero qué sucede? Igual, al momento en que tú vas a crear, tú vas a crear otra hoja, se inserta de manera horizontal. Pero, Miss, solo quería la hoja 2, que haces el mismo truco. Te ubicas ahí, en tu hoja 3, como la 3 quieres en vertical, de ahí en adelante, te ubicas aquí en la 3 y le dices, ¿no? Le das un clic en configuración de página, vertical. Quiero vertical, Miss, de aquí en adelante. Desde donde está mi cursor, en adelante. Aceptar. Y listo. ¿Qué sucede? La 1 está en vertical. La 2 está en horizontal. Y la 3 está en vertical. ¿Ya? Entonces, puedes utilizar eso. A mí me sirve más eso. Pero si por ahí se pone muy difícil, ¿no? Porque a veces Word no te sale ahí en algunas ocasiones que estás sufriendo algo así, pero igual, Miss, la tabla no entra que no sé qué que el otro. Con saltos de sección. Y ya tú delimitas, ¿no? Estas 2 hojas que pertenezcan a otra sección para que juegue con su orientación. También es mucho, tal vez, algunos que tienen problemas, trabajan mejor con sección. Pero hay otros en los que están normal, trabajan con esta otra opción. Va a depender de ti cómo te adecúas mejor a la utilización de estas 2 opciones. ¿Ya? A ver, buen dato, entendido. Gracias, estimada Natalia. Adelante. A ver, adelante, estimada Natalia. ¿Alguna consulta? Sí, buenas. Se ha apagado su... A ver, ahora. Quería preguntar, por ejemplo, y en el caso de poner un encabezado o un número, y son 79 o 100 páginas, y a la hora que quiero poner el mismo formato en la numeración, no se puede. Y también mi siguiente pregunta es, ¿cómo identificar lo que tiene sección para eliminarlo, no? Así de golpe. No, no vamos a hacer... Porque una, imaginemos que alguien se equivocó en un número y no correspondía. Y lo puso en números romanos y los demás normales. Entonces, se puede... O hay varias páginas cerradas si uno quiere eliminar así... ¿Cómo podría ser así de golpe eliminar a todas el formato ese de sección o salto o el otro, no? El de salto de página o salto o sección, no? Claro. Muy bien. Mire, cuando nosotros creamos secciones, es un poquito difícil, ¿no? Equivocarnos, pero puede llegar a suceder. Recuerden, por más que nosotros creamos secciones, son separaciones nada más. No es como si yo tuviera en mi salón cinco alumnos. ¿Qué es lo que hago? Nada más los separo, ¿no? Estoy en el mismo salón. Solamente que a Juanito le pongo en la esquina derecha, a Carlita en el lado izquierdo, y así los separo en los cuatro lados. Es como si los estoy separando, pero todavía están dentro de mi salón. Están conectados todavía. Entonces, cuando yo quiero hacer una numeración distinta, eso va a depender, ¿no? Si mi numeración va a ir en el pie de página, para que estos rompan lazos, rompan lazos porque yo puedo seccionar, pero ojo, todavía hay un vínculo interno. Están, yo puedo tener cien secciones y en número, se van a enumerar las cien secciones en forma secuencial con el mismo número. Si he utilizado romanos, romanos todos. Arábicos, arábicos todos. Cuando yo rompo vínculo, cuando específicamente quiero un tipo de numeración distinta aquí. Ahí tengo que hacer un paso extra. Tengo que romper. Cuando rompo, cuando rompo, ahí, recién, ahí recién estoy como que separando definitivamente a este alumno del salón. Como si lo estaría expulsando. Por nada del mundo, ya va a poder regresar, ¿no? Algo así. Algo así. Ahí recién los puedo trabajar de forma independiente. Pero por más que estén en secciones, que son pequeñas separaciones, todavía hay un vínculo. Mis, ¿pero qué pasa si yo me confundí un vínculo, digo, una sección por ahí? Normal. Puedes trabajar con varias secciones. Pero si el vínculo lo quieres volver a regresar, porque quieres que vuelvan a estar unidas. Este grupo con el otro grupo rompí el vínculo. Ahora lo quiero revertir. Quiero que vuelvan a tener ese vínculo para que la numeración continúe. Es lo que hago allá cuando yo estaba, por ejemplo, en una sección. No, miren. Sección 1, sección 2. Siempre cuando entro al encabezado, observo que aquí, en la parte superior, en la parte superior, me aparece una pestaña diseño. Ambas secciones que son distintas, están vinculadas todavía. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está activo el vínculo. Está activo. Yo cuando lo desactivo o cuando le hago un clic, ahí recién ya rompí. Ya rompí todo vínculo con estas dos. Y por lo tanto, ahí pongo numeración distinta, numeración mixta. Mis, quiero regresar al estado anterior. Vuelvelas unir activando el vínculo. Active el vínculo y te va a salir esta ventana. ¿Deseas eliminar este encabezado o pie de página y establecer un vínculo con el encabezado o el pie de página de esta sección anterior? Es decir, en otras palabras, te está diciendo, ¿quieres volver a vincular tu sección 1 con tu sección 2? Porque ya estaban totalmente separadas. Sí, lo quiero volver a vincular. Lo vuelvo a vincular y listo. Voy a seguir enumerando y todas van a tener el mismo formato. El mismo formato. ¿Ya? Eso es una forma, ¿no? De poder nosotros volver a vincular ambas. Y es que habías roto totalmente el vínculo. ¿Listo? Eso. ¿Ya? En cuanto a las secciones, no te afecta nada las secciones. ¿Ya? No te afecta nada que haya varias secciones. Solamente si rompes el vínculo, lo puedes volver a vincular. Entonces, no hay ningún inconveniente. Pero por ahí me dicen, ¿no? Mis, ¿cómo hago? Tal vez, ¿no? Porque yo me fui acá a disposición. Luego le di saltos. Y por ahí, ¿no? Hice un salto de sección y ya no quiero el salto de sección. ¿No? Ya no quiero el salto de sección. Quiero regresar al punto anterior. En este caso, como no afecta nada, no importaría mucho eliminar las secciones, ¿no? Puedes crear varias secciones, incluso tener cada hoja en sección distinta. No he eliminado antes secciones, porque las trabajas normal. Solo cuando rompes el vínculo, lo vuelves a vincular y todo está. No he roto, no he vuelto a deshacer un vinco, digo, un salto de sección. Pero por ahí pueden probar, ¿no? Marcar el punto en el que se acaba una página, comienza otra. Voy a buscar. La verdad es que no he tenido la necesidad, por lo tanto, no he averiguado cómo yo podría deshacer un salto de sección. Ya no he averiguado, pero seguramente que sí, ¿no? Se puede regresar a un estado anterior donde no tenía saltos de sección. Pero como les indico, ¿cuál es el punto objetivo de la sección? Ya es ahí un trabajo distinto cuando rompes el último vínculo. Ahí recién es donde tú puedes trabajar de forma independiente. Puedes tener varios saltos de sección, pero si no has roto el vínculo, van a seguir perteneciendo, van a seguir estando unidas. Así que normal la puedes trabajar. ¿Listo? Más o menos ahí para que se den idea de que sin romper el vínculo, así tengas varias secciones, trabajas igual. Muy bien, a ver, por ahí. Ajá, desde acá arriba. Estimado Robinson. Los saltos de página, ajá, para eliminar tendríamos que mostrar el botón que aparece en el inicio grupo párrafo, mostrar todo, ¿no? Claro, sí, también. Estimada Diana me dice, disculpe la consulta fuera del tema, Miss Lucía, pero quisiera saber cómo puedo colocar bordes en un texto separado en dos columnas dentro de una misma hoja. A ver, cómo puedo colocar bordes en un texto separado en dos columnas dentro de una misma hoja y que cada columna tenga su borde de forma individual. Le agradecería, en este caso, si nosotros tenemos acá, por ejemplo, un texto, un texto y yo lo quiero separar en dos columnas. Perfecto, ¿dónde separo en dos columnas? Acá, en la misma pestaña a disposición, hay aquí columnas. ¿En cuántas columnas quieres separar este texto? En dos. Selecciono dos y vamos a tener dos columnas. Ahora, Miss, quiero ponerle un borde a este texto. Selecciono el texto, el primer texto que quiero ponerle borde y hay dos formas incluso, ¿no? Lo podemos hacer desde acá, desde diseño, bordes de página, ¿no? Desde ahí podemos ponerlo, desde acá seleccionamos bordes, no bordes de página, no quieres hacer un borde, la página es muy distinto. Quiero hacer un borde alrededor del texto. Selecciono borde, elijo mi tipo de borde, ¿no? Por ahí un colorcito para diferenciar rojito. Entonces selecciono, ¿no? Quiero esto. ¿Cómo va a quedar? Así va a quedar tu texto, con ese borde. Le doy en aceptar y listo, ¿no? Puede ser esta una opción y la otra es, desde tu pestaña inicio, también tienes acá bordecitos. Le puedes poner ver bordes y sombreados, que te da casi la misma opción. ¿No? Casi la misma opción, igual, eliges un color, un color, le pones esto, ¿no? Y así va a quedar, te indica. Así quedaría. Encuadro, mis, quiero encuadro. Perfecto, encuadro. Una sombra, ¿no? Hay incluso para elegir. Quiero en sombra, encuadro, perdón, y le doy en aplicar, y ahí está, ¿no? Aunque está saliendo, creo, con, con el, por línea, ¿no? A ver, hay que ver, hay que ver. En bordes, le voy a poner 3D, en este caso sigue apareciendo, al texto, al párrafo. Muy bien. Hay dos formas, ¿no? Uno está diciendo que quiere al texto, y otro es al párrafo. Una cosa es al texto, que le va a poner bordes a cada línea, línea de texto. Mis, no, yo quiero al mismo párrafo, entonces, pongo párrafo, y acá elijo el colorcito, le pongo el bordecito, doble línea, por ejemplo, y le doy en aceptar. Se ha estirado más acá, porque el borde es más grueso. Para que lo veas, lo voy a ampliar un poquito. Sigue todavía. Sigue todavía. A ver. No es un poquito grande, entonces, para que lo veas mejor, lo voy a correr a la siguiente hojita. Ahí está, ¿no? Más o menos así, estaría quedando. A ver. Siempre en Word pasa eso, ¿no? A ver. Esta de acá, debería ir a la anterior. Voy a escoger otro borde, porque es muy grande el borde que le he puesto, o si no, le voy a disminuir el tamaño de texto. Disminuyo el tamaño del texto, para que podamos observar mejor. Ahí está. En este caso, este quiero que esté al otro lado, con espacio, ahí está. Ahora, en este lado, mis, quiero otro borde. Lo mismo, selecciono, me voy aquí, a bordes, bordes y sombreados, elijo que diga párrafo, elijo, ¿no? Cuadro, sombra, 3D, hay varias opciones, pero acuérdense, en borde, uno distinto es borde de página, se aplica a la página entera, y otro es bordes para textos. Bordes, otro colorcito, tal vez moradito, a ver, este entrecortado, le doy en aceptar, y así sería, ¿no? Dos distintos. Ahí está. Ese puede ser, una formita, ¿no? De separar dos textos en columnas, y ponerle bordes a cada texto, de esa forma. ¿Ya? Muy distinto es borde a la página, a toda la página. Muy distinto es eso. Se aplica a todas las hojas, y es alrededor de la hoja. ¿Ya? Y esto es alrededor del texto. Alrededor del texto. ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Así pueden hacer, es una forma, es una forma en la que pueden trabajar. Si no, ¿ya? También existen otras formas, pero esa es la más adecuada, es la que les recomiendo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más me dice? ¿Cómo se pone en el encabezamiento, número de página, que diga 1 al 10, cada vez que pase a la página 2 de 10, y así sucesivamente? Ah, ya. Eso es sencillo, con pie de página. Si ingresamos al pie de página, con doble clic, pie de página, hacer doble clic en el pie de página, ahí está el pie de página. ¿Qué hacemos acá? Se va a abrir la pestaña diseño. En esta pestaña diseño, diseño, ahí me voy a fijar que diga pie de página. Yo hago un clic en pie de página, y ahí tenemos modelos. Mis, quiero uno que diga página 1 de 10, página 2 de 10, página 3 de 10. Ese es el modelo, el modelo cuadrícula. Página 1 de 1, página 2 de 10, ¿no? Entonces, mire, este es, ese es el modelo, el que me dicen 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, así, dependiendo de las páginas que hay. Clic en cuadrícula, y ahí me va a aparecer. ¿Cuántas hojas actualmente tengo en mi documento? Tres. ¿Dónde estoy ubicado? En mi página 1, de tres páginas. Si tuviera 10 páginas, estaría ubicado en mi página 1, de 10 páginas. ¿Ya? Es con pie de página. Numeración. Me salgo y listo. En mi página 2 dice página 2 de 3. En mi página 3, ¿qué dice? Página 3 de 3. ¿Ya? Así se puede hacer este tipo de numeración. Más que todo es un modelo, ¿no? Un modelo. A ver. ¿Listo? Hasta aquí estamos bien. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Mis, yo quiero que todos estén de forma vertical. ¿No? Ya todas estaban. Las voy a regresar a su estado original. Quiero que esté en forma vertical. ¿Ya? Todo en forma vertical. Listo. Ya está. Ya está en forma vertical nuestro documento. Ahora sí. Vamos a trabajar lo que estábamos, o lo que está planeado para esta clase. Ya hemos visto orientación de página. Ahora, el paso siguiente es lo que son los vínculos. Mis, los vínculos. ¿Qué es un vínculo en Word? El vínculo en Word se trabaja de dos formas. ¿Qué es lo que nos permite? Abrir, visualizar otro archivo desde el mismo Word. Ese es un vínculo. Yo puedo generar un vínculo a un archivo PDF, a un archivo Word, a un archivo de imagen, a un video, y abrirlo desde mi Word sin la necesidad de salir de mi archivo, ir a mis carpetas y buscar. Por ejemplo, yo tengo este material, Psicología Educativa, donde hay pequeños conceptos, pero no es suficiente tal vez para profundizar en el tema. Y lo que yo quiero hacer es apoyarme de un libro, apoyarme de un material. Pero si todo eso lo pongo en este material que les he pasado, se convertiría a mí en cien hojas. ¿Y quién va a leer eso? ¿Qué puedo hacer? Trabajar con vínculos. ¿Para qué? Para que yo haga un clic en Psicología Educativa, tal vez en esa palabrita, Psicología Educativa, y de frente me abre el libro donde voy a tratar un punto, un tema, una página voy a leer de ahí. Ese es un vínculo, ¿no? Te direcciona documentos sin la necesidad de salir de Word. ¿Cómo se hace? Miren, les he compartido, aparte de este material, un comprimido, un comprimido. A ver, en la clase 3, ahí está un comprimido que dice Psicología Educativa. Este comprimido, este de acá, seguramente Eli les ha pasado, tal vez ya abierto, ese comprimido contiene estos materiales. Una imagen de la historia de la psicología. La Psicología Educativa, ¿no? Aquí realizado por la Universidad Pedagógica Nacional, donde se les explica con mayor profundidad, ¿no? Qué es, cuál es su propósito general, sus temas principales. Y luego un PDF, un archivo PowerPoint sobre qué es la Psicología Educativa. Un libro de la Psicología Educativa. Y luego tengo un video de la Psicología Educativa. Cinco materiales totalmente distintos. Hay video, hay una imagen, hay un archivo Word, hay un archivo PowerPoint y hay un PDF. Son distintos. Si yo estoy trabajando en este archivo de aquí de la Psicología Educativa y yo les quiero mostrar, tal vez, ¿no?, el concepto de la Psicología Educativa basado en un autor. Quiero irme al libro y que ustedes puedan leer una parte de ese concepto en el mismo libro. ¿Qué hago? Creo un vínculo. ¿Y cómo se hace ese vínculo? Primero, puedes realizar el vínculo en una palabra, en una imagen, en una forma o en algún objeto o elemento dentro de tu documento. Yo quiero vincular a esta palabrita, educativa. Cuando yo haga clic en educativa, cuando yo haga un clic en educativa, me tiene que abrir rápidamente ese libro de Psicología. Pero, mis, usted tiene que cerrar, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Yo tendría que hacer, minimizar, irme a mi carpeta y abrir recién mi libro. Ese paso te acorta el vínculo, ¿no? Por eso se llama vínculo. Es como una dirección a esa ubicación exacta. Entonces, ¿qué hago? Miren, selecciono mi palabrita educativa con doble clic. Con doble clic selecciono la palabra educativa. Ahí está. ¿Y ahora qué hago? Ah, me voy a ir a la opción, miren, acá arriba, insertar, insertar y voy a buscar el grupo vínculos. Vínculos. Clic en vínculos y acá voy a tener vínculo. Crea un vínculo al documento para su acceso rápido. Ahí está, miren. Selecciono vínculo, ese mundo que tiene una cadenita. Yo le hago un clic y ahora en esta nueva ventana, miren, en esta nueva ventana, yo tengo varias opciones de realizar vínculos, de realizar enlaces directos a la posición de algún documento. Puedo vincular a un documento en mi computadora o a un documento que está en el internet, a una página web también, a un video de YouTube que está en el mismo, en la misma plataforma de YouTube de frente. Copio el enlace y lo puedo pegar. Puedo vincular también. Puedo vincular a mis hojas que están en este mismo documento. Yo puedo indicar ya. Quiero saber el concepto de educativa. Educativa, entonces hago un clic que me lleve a la parte final donde dice glosario. En la parte final de mi documento que dice glosario, que me lleve. O tal vez veo una palabra que no es tan conocida. Que hago un clic en esa palabra y que me lleve al glosario del documento, que puede estar al inicio o al final. Puedes hacer vínculos en tu propio documento para que te lleven de un lugar a otro rápidamente. Puedes crear vínculos a nuevas, a que se abra tal vez un nuevo documento, que se cree una ruta de acceso directo. O puedes crear un vínculo de envío de correo también. Pero el que vamos a ver el día de hoy es archivos o página web existente. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder vincular mediante esta opción a un archivo que esté en mi computadora o a enlaces de internet. Número uno, quiero enlazar a ese libro de psicología. ¿Dónde está ese libro? En mi computadora. Cada uno de ustedes lo tiene en su computadora. Ahí ya está. A ver, ¿dónde está? Ubica, búscalo. Seleccionas esta opción y aquí te puede aparecer varias carpetas, ¿no? ¿Dónde está ese libro de psicología? Desde esta opción tú buscas, ¿no? ¿Dónde está tu libro de psicología? Ah, mi libro de psicología está aquí, a ver dónde, en mi escritorio. Perfecto. En tu escritorio, ahí dentro de Cursos y Tech, donde dice Ofimática Intermedio, clase número 3. Ahí está la carpeta Psicología Educativa y adentro está mi libro que dice Psicología Educativa. ¿Vieron todo el paso? Me fui a buscar dónde estaba mi carteta. Si no tienen el libro, no tienen este material, busquen un PDF que tengan, cualquiera. No tiene que ser explícitamente del tema. Para que ustedes practiquen, pueden utilizar cualquier archivo PDF. Porque este libro está en formato PDF. No puedes tener este libro, pero otro archivo debes tener en tu carpeta de descarga, en tu carpeta de documentos, tal vez. Búscalo a través de esta opción. ¿Dónde tienes un archivo PDF? ¿En qué carpeta tienes un archivo PDF? Mis, yo lo tengo en mi escritorio, yo lo tengo tal vez en mis documentos, ¿no? Busca. Y cuando encuentres, selecciona. Este es el archivo que quiero enlazar, que quiero vincular. Selecciono mi archivo PDF y le doy en aceptar. Listo. ¿Cuál es el primer cambio que observo? El cambio de color. ¿Qué más? El subrayado. Mis, está subrayada. Está subrayada, ¿no? ¿Qué indica? Que esa palabrita educativa tiene un vínculo. Paso mi cursor por la palabrita, por esta palabrita educativa, y me va a aparecer como un cuadro flotante, ¿no? Donde me da la dirección a donde este vínculo está almacenando, ¿no? Ese vínculo está almacenando una dirección de un archivo PDF. Y, ¿cómo lo abro, mis? ¿Cómo lo abro? Presionas tu teclita control. ¿Cuál teclita, mis? En tu teclado vas a tener esta, esta teclita de acá. Esta que dice control. Aquí, esta que dice control, es la que vas a buscar. Búscala, por favor. Siempre está en ese lado, ¿ya? En el lado inferior izquierdo. Control. Una vez que la encuentres, una vez que la encuentres, la vas a presionar. Presionas con tu dedito control, y ahora tu cursor, cuando vas a pasar por la palabra educativa, va a aparecer una manito. Una manito. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer un clic. Clic en la palabra educativa. Clic. Sin soltar el control, le hice un clic y mire. Se abrió mi libro. Se abrió solito. Y ya yo me voy, ¿no? Estimados, como les indicaba, aquí tenemos un breve concepto por algunos autores de lo que es la psicología, ¿no? Ahí está, por ejemplo, por Johan, por Herbert. Entonces, ustedes ahí pueden trabajar. Ese es el objetivo de vínculos, ¿no? Que puedan vincular a diferentes archivos para abrirlo desde el mismo Word. Ahora, yo termino de explicar, ¿no? Tal vez les quería mostrar este concepto. Después lo cierro y sigo estando en mi documento Word. Continúo, ¿no? Tal vez por ahí quiero profundizar en la historia de la psicología educativa lo mismo. Puedo explicar este concepto y luego enlazar a una palabrita algún otro material, como una imagen. Un PowerPoint también. Un video. Lo que quieran pueden vincular acá y trabajar así, con vínculos. ¿Ya? ¿Nos ha salido la primera? ¿Han vinculado? ¿Han logrado vincular una palabra, un documento PDF, un documento Word también, si quieren? Funciona normal. ¿Se pudo? A ver, coméntenme. ¿Listo? Ya, yo lo vuelvo a repetir. Ya, excelente, logrado, me dice. ¿Cómo, mire? ¿Cómo vinculamos? Lo mismo, ¿no? Bueno, imagínense que ahora en la historia de la psicología educativa, yo les quiero mostrar una imagen. Pero la imagen no está aquí en mi Word, Miss. La imagen está en mi carpeta de descargas. Ahí está. ¿Qué hago? La vinculo. ¿Cómo? Selecciona. ¿A qué palabrita quieres hacer un clic y que te aparezca ese archivo, esa imagen, ese video? A ver, voy a elegir en historia, Miss. Yo quiero hacer un clic en historia y al momento de hacer un clic en historia, ya, que salga esa imagen. Bien, perfecto. Seleccionas tu palabrita a la que vas a vincular. Te vas aquí arriba. A tu pestaña insertar. Buscas ahí vínculos. Clic en vínculos y selecciona vínculo. Clic en vínculo y mire. Aquí voy a vincular, Miss. A ver, ¿a dónde voy a vincular? A una imagen que yo tengo. Busca aquí en tu carpetita. ¿Dónde está esa imagen? ¿Dónde la tienes? Está Miss en mi carpeta del colegio anterior. Está en mi carpeta de documentos. Está. Uy, anda, ve. Búscala. Ya, Miss mío está en mi escritorio. En cursos y tech. Miren nuevamente, estoy volviendo a ingresar. Obimática, clase 3, psicología. Esta es la imagen que quiero vincular. Seleccionas el archivo, el documento, la imagen, el video. Lo que quieras vincular a esa palabra. Que al hacer un clic te abra esa imagen o ese PPT o ese Word. Selecciona. Al hacer un clic en historia, en la palabrita historia, me va a abrir esta de acá. Voy a hacer un clic en la imagen. Le doy en aceptar y listo. Miss ya cambió de color. Ahora sí, ¿qué hago? Presiono, presiono mi teclita control, presiono mi teclita control y le hago un clic a la palabrita historia. Presiono mi tecla control y le hago un clic a la palabrita historia. Y miren, ya me sale la imagen. Y aquí yo puedo estar indicando, ¿no? Miren que acá tenemos la imagen de la historia de la psicología, cómo ha surgido. Tenemos aquí los primeros conceptos acerca de la psicología. Termino de explicar o termino de mostrar esta información. Cierro y sigo estando en mi documento Word. Nunca lo he cerrado, no lo he minimizado, no me he ido a otras carpetas. Sigo estando en mi documento Word. Eso es vínculo. Que desde aquí tú puedas vincular a cualquier archivo que está en otras carpetas de tu computadora. Y abrirlo para que puedas complementar la información que estás mostrando aquí. Ahora yo les pregunto. Imagínense, yo tengo dos vínculos. Ya tengo dos vínculos. Uno en la palabra educativa que me abre un archivo, un archivo PDF de libro de psicología. Y luego tengo otro enlace, otro vínculo en la palabra historia que me abre una imagen de mi computadora. ¿Qué tal si ustedes en este momento me dicen, mis, pásanos el documento? Este es el que está trabajando ahora. ¿Creen que si les paso solo este archivo que dice, no, material de la clase 03? Si les paso solo el documento Word, ¿funcionarán los enlaces que tiene este documento? A ver qué me dice. No creo, muy bien, a ver. No, deben pasar todos muy bien, estimada Natalia. No, claro, no. Muy bien, estimada Margot. ¿Por qué no? Si ya están enlazados. Si ya tienen una dirección para abrir. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué mi Word me dice que posiblemente la ubicación del vínculo no sea segura? ¿Me puede tratar? Ah, sí. Ese es por el antivirus que tiene instalado. Pero son sus documentos, no tiene virus. Sí, sale. Es el Windows Defender que sale y te dice, no, es de dudosa procedencia, no lo hagas. No, deben aceptar, nada más aceptar y le va a abrir el documento. Ya, si es que es un enlace externo ya de internet que lo ha descargado, ahí sí, no, puede ser. Pero si es a un documento que está en su computadora, ya el Windows es por, el antivirus ya es por, por otras cuestiones, ¿no? A veces no logra reconocer correctamente. Entonces es por el antivirus. Solo dele aceptar, aceptar y listo, le va a poder abrir. ¿Por qué no se puede? No se preocupe. Es porque es en su PC, no la mía. Ajá, muy bien. No se puede porque no tenemos los archivos vinculados a nuestra PC. Mis, ¿hará una sesión de correspondencia? No, correspondencia la hacemos en avanzado. Avanzado, ya estimado Felipe. Vamos a continuar con el avanzado. Prueben el intermedio y nos vemos en el avanzado y hacemos correspondencia. ¿Listo? Muy bien, estimada Patricia. No, no se puede. Si yo hago enlaces, yo les llamo así, ¿no? Enlaces locales. ¿Qué quiere decir enlaces locales? Enlaces que solamente llevan archivos que están en mi computadora. ¿Qué sucede si esto yo le quiero compartir? Yo lo quiero enviar a mi alumno, quiero enviar a mi colega. No tendría que enviar solo el archivo Word. Tendría que enviarles el libro, tendría que enviarles también la imagen. Para que funcione el enlace. Pero, mis, uy, cuánto les tendría que enviar, pesaría. Mi correo me va a rechazar. Mucho pesa lo que quieres enviar, me va a decir. ¿Cuál es la solución a este problema que observamos? ¿Cuál sería la solución? Ya no trabajar con enlaces remotos. Digo, enlaces locales. Enlaces que están en mi computadora. Ya no trabajar con enlaces que están en el internet. Todo que esté en el internet. ¿Para qué? Para yo compartir este material y que mi colega o la persona que va a recibir este material pueda abrirlos directamente. Sin tener que yo pasarle todavía todos los archivos enlazados. Ya del internet. O sea, que él simplemente ingrese y ya. Haga clic en educativo y rápidamente le habla. ¿Qué herramienta utilizamos? A ver, ¿qué herramienta podríamos? Drive. Muy bien. Excelente. Estimado Robinson, estimada Graciela. Muy bien. Drive, mis. Tenemos 15 gigas de almacenamiento por cada correo de Gmail que tenemos. ¿Por qué no lo aprovechamos eficientemente y juntamos Drive con documento Word para poder generar enlaces en la nube? Todo el documento que yo quiero enlazar acá, por ejemplo, el libro y la imagen, lo subo a mi Drive. ¿Cómo? De la siguiente manera. Abro mi Drive. Desde mi buscador de Google me voy a los nueve puntitos que son las aplicaciones. Busco el triangulito de los tres colores, ¿no? Verde, amarillo, rojo. No, verde, amarillo, azul. El Drive. Clic en el Drive. Ya carga mis documentos. Está lleno mi Drive. Ya me está pidiendo cambiar, ¿no? Tengo varios documentos. Entonces, aquí, aquí me dice, ¿no? Puedes subir tu documento a tu Drive. Mis, ¿cómo lo voy a subir? De preferencia, mantén ordenado tu Drive. Créate una carpetita. ¿Cómo se crea carpetas en el Drive, mis? ¿Cómo? Desde tu botoncito nuevo. Desde aquí tú le das un clic a tu botón nuevo, a este botón grande que dice nuevo, que tiene el signo más. Le das un clic y puedes crearte una nueva carpeta. Acá dice, nueva carpeta. Clic en nueva carpeta. Vas a poner documentos. ¿Cómo se va a llamar tu carpeta? Documentos de psicología. Psicología. Muy bien. Le doy el nombre a la carpeta y luego aceptar. Aceptar y ya está. Ya tienes tu carpetita. Documentos de psicología. Ingresas a tu carpeta con doble clic. Y ahora dentro de tu carpeta vas a subir esos archivos. Tu libro. Tu imagen. Súbelo. ¿Cómo lo subo? Desde el mismo botoncito nuevo. Clic en nuevo. Clic en nuevo. Subir archivos. Subir archivos. Clic en subir archivos. Y ahora buscas, ¿no? ¿Dónde está ese archivito que quieres subir a tu drive? Ah, ya. Ese archivito, Miss, se encuentra en mi carpeta de cursos. Ahí está en Ofimática, clase 3. Se llama, aquí está, ¿no? Psicología educativa PDF y esta imagen de línea de tiempo. Quiero subir este PDF. Seleccionas y le das en abrir. Y listo. Ya se va subiendo a tu drive. Se va subiendo. ¿Te falta tu imagen? Ah, cierto. Lo mismo. Botón nuevo. Subir archivo. Y ahora buscas, ¿no? Esta imagen quiero subir. Seleccionas tu imagen y le das en abrir. Ahora también se está subiendo. Ya tienes tus archivos cargados en la nube. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Generar el enlace. Cuando tú subes un archivo, un documento a tu drive, puedes compartirlo a través de un enlace. Yo estoy en Arequipa. Subo mi archivo desde mi casa, en mi computadora, mi drive. Y voy a generar un enlace que les puedo enviar a cada uno de ustedes que está en diferentes partes del país y lo pueden abrir como si nada. No es necesario que yo vaya y les entreguen su casa, sino con el enlace. Y, ¿cómo se genera el enlace? Fácil también. Le vas a tu librito. A tu librito, mira, tienes tres puntitos, ¿no? Ahí en la esquinita. Clique en los tres puntitos y seleccionas compartir. Voy a compartir este libro. Clique en compartir. Clique en compartir. Y mira que te sale esta ventanita. ¿Quieres compartir tu libro psicologíaeducativa.pdf? Sí, sí quiero compartir. ¿A quiénes? Ahorita está con candadito, está cerrado, restringido, solo para ti, solo tú lo puedes ver. Pero yo lo quiero compartir. Entonces, cambias, ¿no? Tú le das un clic aquí. Cualquier persona con el enlace. Al hacer ese cambio, rápidamente se ha generado un enlace aquí. Y ese enlace lo puedes compartir. Pero aquí asegúrate que diga lector. Aquí justo vas a tener tres opciones. Lector, comentador y editor. Asegúrate que diga lector. ¿Para qué? Para que tengan la propiedad de descarga, ¿no? Para que los que van a ver tu libro puedan leerlo y puedan descargar. Más no puedan hacer otras ediciones. Entonces, le pongo, recuerda, va a estar inicialmente restringido. ¿Qué haces? Cambias a la segunda opción que dice cualquier persona con el enlace. Y visualizas que acá diga lector. Ya está. Ahora este enlace que está en este botoncito, atrapado en ese botoncito, tú lo puedes copiar. Copias tu enlace haciendo un clic. Copias el enlace haciendo un clic en el botón. Te vas a tu Word. A tu Word donde tú tenías tus enlaces locales. Ahora lo vas a cambiar por enlaces en el internet, en la nube. Seleccionas educativa, ¿no? Este de aquí mismo voy a cambiar. Porque este tenía un enlace local. Ahora yo quiero que tenga un enlace de la nube. Un enlace que está en mi Drive. Seleccionas tu misma palabrita. Seleccionas. Te vas a ir otra vez a tu pestaña Insertar. Insertar. Seleccionas vínculo. Clic en vínculo. Clic en vínculo. Y cuando te sale la ventanita, aquí, mira, ¿no? Que ya estaba direccionado. Esto de acá lo borras. Esto de acá lo borras. Bórralo, bórralo, bórralo. ¿Por qué? Porque ya no voy a generar el enlace a mi carpeta que estaba en mi computadora. Si no, a ese enlace. Y el enlace que copiaste acá lo vas a pegar con el anticlic o clic derecho. ¿Pegar? Pegas ese enlace que has generado desde tu Drive. Te doy en Aceptar. Y ahora sí. Ahora sí. Educativa, que tenía un enlace local, ahora tiene un enlace remoto. Ahora puede, yo puedo pasar este documento a cualquiera de ustedes y ustedes pueden realizar un clic. Control, clic en la palabra educativa y en sus computadoras se va a abrir mi libro Psicología Educativa. Y van a leerlo. Ah, ya mira lo que la MIG nos ha compartido. Ah, sí, tenemos que leer. Ahí está el concepto que nos mencionaba. ¿Vieron? Ya no está yendo a un enlace de mi computadora, sino a un enlace de la nube. Que desde cualquier sitio lo puedes abrir. Lo mismo pasaría con la imagen, ¿no? MIG la imagen genera también su enlace. ¿Cómo? Desde los tres puntitos. Clic en los tres puntitos que tienen la parte de arriba. Mira estos tres puntitos. Clic. Seleccionas compartir, compartir. Y cuando te sale esta ventanita que te dice restringido solo para ti, con candado, cambias el tipo de permiso. Quiero que todas las personas a quien yo comparto este enlace lo puedan ver. Así que, cualquier persona con el enlace. Me aseguro que acá diga lector, lector. Y luego copio el enlace que está en este botoncito. Porque ya se ha generado el enlace. Al cambiar el permiso, ya se ha generado el enlace. Copio mi enlace haciéndole un clic. Clic. Me voy a mi documento Word. Y ahora cambio. La palabra historia, mis, esta palabrita historia que tenía un enlace local a mi carpeta. Ahora quiero cambiar. Te vas nuevamente a insertar. Vínculo. Clic en vínculo. Y ahora aquí reemplazas, ¿no? Este enlace que era a tu carpeta. Borras. Y aquí vas a pegar ese nuevo enlace generado de tu drive. Le das en aceptar. Y ahora sí. ¿Quieres ingresar a ese enlace? Presionas Control, clic. Control, clic. Y mire. Rápidamente se abre mi imagen. Esta es la forma correcta de poder realizar vínculos. Así. Si quieren hacer vínculos locales, que sea cuando ustedes van a ser expositores, ¿no? Por ahí un truco, ¿no? Para que no vayan yendo a otras carpetas. Pueden trabajarlo así. Pero si van a compartir el documento para que otras personas lo puedan tener, trabaja con enlaces remotos, enlaces de internet. Una forma es, ¿no? Una forma es, ¿no? Trabajar con tus documentos subidos al drive. Pero, ¿qué pasa a mí si yo quiero un videíto de YouTube? Un videíto. Justo encontré un video de la psicología educativa en sus aplicaciones y quiero, al hacer un clic aquí en la palabrita aplicaciones, me abra un video que está en YouTube. No lo descargues. Te vas a tu YouTube, ¿no? Por ahí. Nos vamos a nuestro YouTube y buscas tu videíto. ¿Qué videíto, no? ¿Qué videíto querías? Psicología, ¿no? A ver. Talentito. Pongo psicología. Psicología educativa. Estoy buscando en mi YouTube. Psicología educativa. ¿Cuál de estos me gusta? Este me gusta, ¿no? Este de acá que lo explica muy bien. Clic ahí en el videíto. Este videíto quiero que esté en mi documento. Quiero que esté en mi documento, mis. Perfecto. Si quieres que esto esté en tu documento, solo copias el enlace y ya no lo descargues. ¿Cómo copio el enlace? Aquí arriba tienes el enlace. Aquí arriba, aquí arriba. Al costado del candadito, este de aquí es el enlace de este video. Este. ¿Qué haces? Copias. Seleccionas anti-clic. Copiar. Te copias el enlace de este video. Te vas a tu documento. Y en la palabra aplicaciones, pones el vínculo. ¿Cómo, mis? Ahí. Acuérdate que esta opción te permite enlazar archivos que están en tu computadora, pero también archivos que están en el internet. Ni siquiera tienes que cambiar a otra opción. Déjala ahí. Por defecto, la primera se selecciona. Y acá pegas ese enlace de tu YouTube con ese video. Listo. Le das en aceptar. Y acá ya tienes un video de YouTube. Presionas control más clic. Y mire. Control más clic. Y ya se abrió mi video. Y ya lo pueden reproducir. Lo mismo sucede si yo encontraría una página. Imaginen que yo estoy buscando psicología educativa en el internet. Y la primera que me aparece, esta que es de la página unir.net. Esta es una página. Acá está la información de la psicología. Muy interesante. Incluso acá toma dos ramas. Ahí dice dos ramas. El modelo constructivista en la psicología educativa. Y cuál más. Y la formación en psicología. Ahí está. Está muy interesante. Pero esto lo puedes descargar en Word. Lo puedes descargar en PDF. Al menos que copies línea por línea, texto por texto y lo pases a Word. Tendrías un documento Word. Pero ahora ya no es necesario. Esta es una página donde no puedes descargar. No es un libro. No es un documento. Es una página. Y quiero esta página misma vinculada a mi documento. Tal vez acá en la palabrita, en la palabrita, no sé. A ver, ¿en qué palabrita? Psicólogos. En la palabrita psicólogos. Ahí quiero hacer un clic y que me lleve a esta de acá. A esta página. Lo mismo. Tienes la página. ¿Y qué hago? Me copio el enlace que está aquí arriba, al costado del candadito. Clic. Este es el enlace. Me copio. Copiar. Voy a mi documento. Y en esta palabrita psicólogos, en esta palabrita psicólogos, aquí, en esta palabrita voy a pegar ese enlace. Entonces, listo, me voy a mis vínculos y acá pego ese enlace. Y le doy en aceptar. Ahora, cuando yo me voy a ir a la palabra psicólogos, control, clic. Control, clic. Me voy a ir aquí. Control, clic en la palabra psicólogos. Mira que rápidamente se abre la página. Y ya puedo leer, puedo explicar, o las personas que van a tener el documento, ya van a poder profundizar el tema leyendo la información que está en esta página web. En esta página web. ¿Vieron? Y listo. Esos son los diferentes tipos de enlaces que tenemos. Puedes hacerlo de manera local, si no lo vas a compartir. Si lo vas a compartir, tendrías que compartir tu documento, adicionar los archivos que has enlazado. Pero que te recomiendo que mejor lo trabajes de manera remota. Que tus archivos los puedas subir a tu drive y que puedas trabajar con enlaces de internet. Ya sea si quieres vincular un video, de frente de YouTube. Quiero una información, de frente, desde la misma página. Y listo. Tendrías un material mucho mejor, un documento, ya sea que vayas a emitir un informe, algo. Ya tienes aquí tus enlaces para que puedas trabajar. ¿Qué tal hasta aquí? A ver cómo vamos. Coméntenme. ¿Dónde estamos? Acá. Muy bien. Interesante. Me dice. Estimada Graciela. A ver, voy a ver si están encendidos los audios. Sí. Adelante, estimada. Ya. Listo. Estimada Graciela me dice, por favor, en el menú para insertar hipervínculos, ¿para qué sirven los botones de marcador y marco de destino? Gracias. Listo. Excelente. Muy interesante. Muy útil para el trabajo. Sí. Muy interesante, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros estamos en vínculos, hay marcadores. Ya los marcadores también son hipervínculos. Les decía, cuando nosotros tenemos, vamos a crear un vínculo, tenemos la opción de crear vínculos a este mismo documento, ¿no? A lugares que está en nuestro documento. Y los marcadores son eso, ¿no? Que necesitamos. Si yo quiero que al hacer un clic en mi palabra psicología me lleve a la página 10, previamente esa palabrita ya debe tener un marcador. Un marcador. Un marcador. ¿Listo? Tengo un marcador. Indico aquí, como no tengo títulos, no tengo ni marcadores, ¿a dónde enlazo? No tengo nada. No tengo nada. Tengo que enlazar. Tengo que tener marcadores si quiero trabajar con vínculos en este documento. No tengo títulos tampoco porque no tienes un índice. No tengo marcadores mis. Ah, porque tú no has indicado previamente tus marcadores. ¿A qué lugar quieres ir? Si tienes previamente tus marcadores reconocidos, vas a poder trabajar con hipervínculos en este documento. Para eso son los marcadores. Este de acá. Estos marcadores, ¿no? Son necesarios para que trabajes con hipervínculos. Te permiten desplazarte en tu mismo documento de un punto A a un punto B. ¿Ya? Con marcadores. Necesitas primero tener marcadores. ¿Listo? Esto también lo vemos en la clase de Excel, digo, de Word avanzado. Cuando vamos a tener lo que es ofimática a nivel avanzado. Lo vemos también. Lo mismo, referencias cruzadas también. ¿Ya? Referencias cruzadas. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué pasa si yo lo convierto a PDF? ¿Funcionarán los enlaces? ¿Qué me dicen por ahí una pregunta? Si yo lo convierto a este documento a PDF, ¿funcionarán los enlaces? ¿Sí o no? Porque estábamos ahorita en un documento Word. ¿Funcionarán los enlaces? Sí, 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 ajá, excelente, sí, sí, sí va a funcionar, sí va a funcionar. Fórmulas, lo vamos a hacer en la siguiente clase, ¿ya? Fórmulas. Pero antes, antes, quiero que ustedes conviertan en PDF este documento para que lo prueben. ¿Ya? ¿Ya? Conviertan en PDF este documento para que ustedes lo puedan probar, ¿ya? Para que ustedes lo puedan probar. ¿Cómo, Miss? ¿Cómo convierto un documento Word a PDF? Me voy acá, a la opción archivo, clic en la opción archivo, archivo, y ahí selecciono guardar cómo, guardar cómo, y eliges, ¿no? ¿Dónde quieres guardar este documento? ¿Dónde? ¿En qué carpetita? En mi escritorio, perfecto. Tú le haces un clic y ahí voy a guardar en mi escritorio, o en mi carpeta de descargos, en mis documentos, ¿dónde lo quieres guardar? Buscas, ¿no? Buscas dónde lo quieres guardar. Ahora, lo que vas a hacer es cambiar. Actualmente está en Word. ¿Lo vas a guardar en Word? A mí, lo quiero guardar en PDF. Tú le das un clic aquí, donde dice documento Word, y seleccionas PDF. PDF, PDF, y le das en guardar. Listo. Cambias el tipo de documento. Y ahí se va a generar tu archivo, este archivo Word, en PDF. En PDF, mira. Está en PDF. Y ahora prueba, ¿no? Tus enlaces. Educativa, clic en Educativa. Como está en PDF, ya ni siquiera necesitas presionar el contra. De frente le haces un clic y te va a funcionar tus botoncitos. Ahí está la psicología, ¿no? El librito. Clic atrás, porque se ha abierto con mi buscador del BIN. Historia, clic en Historia. Y mire. Ya se abre mi imagen. Y así voy probando, ¿no? Voy probando los otros enlaces. Aplicaciones, ¿qué me lleve a dónde? Al videíto. Ahí está el videíto, está cargando. Listo. Psicología y vida, compañía. Y ahora, ¿qué más? Otro vínculo, ¿qué hemos hecho? Otro vínculo. Ah, a la página. Clic en Psicólogos. A la página, ¿ve? Me lleva a la página. Regreso atrás. Regreso atrás. ¿Qué más hemos hecho? Ah, esos son nuestros vínculos. La siguiente vamos a hacer comentarios. Comentarios y cómo añadir una fórmula. Cómo hacer fórmulas en Word. Que es bien sencillo. Bien sencillo. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Cómo nos ha ido con nuestros vínculos? Bien. Falta comentarios y fórmulas. Sí, lo vamos a ver la siguiente ya, porque el tiempo no nos va a alcanzar. Hoy nos ha ganado un poquito el tiempo. Y a la siguiente vamos a avanzar lo que nos faltaba. Ya, comentarios y fórmulas. Muy bien. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Me dice, estimada Graciela, aseguraré el avanzado. Claro que sí. Vamos todos al avanzado. Probemos el internet y nos vamos al avanzado. Muy bien. Entonces, estimados, les dejo con nuestra coordinadora Elizabeth. Ya no se retiren porque recuerden que siempre les tienen que comunicar algo. Ya se aperturaron.